Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Como siempre, continuamos trayendo los desarrollos militares y políticos en el mundo de hoy. Primero, echaremos un vistazo a la línea entre Ucrania y Rusia, la zona de conflicto más candente de Europa en estos días. Se alegó que Rusia estaba preparando un ataque masivo con misiles desde Bielorrusia en territorio ucraniano. Un grupo de inteligencia militar independiente dijo que Rusia estaba preparando un ataque a gran escala contra Ucrania. El bielorruso Hajun dijo en una publicación de Telegram el lunes que el análisis de imágenes satelitales mostró un depósito de armas en el aeropuerto de Siavrovka en Bielorrusia, a unas 25 millas de la frontera con Ucrania. Estas armas incluyen misiles antiaéreos que Rusia ha utilizado agresivamente en ataques anteriores. Rusia ignora el lado de la defensa, que es la característica principal de estos sistemas, y lo usa para el ataque. Esto destaca la posibilidad de que Rusia experimente problemas de suministro. Además, el grupo informó que no ha habido ningún ataque con cohetes desde Bielorrusia contra Ucrania desde el intenso bombardeo de las últimas semanas. La mejor respuesta de Ucrania a este ataque pueden ser las variantes S-300 que ya tienen y los sistemas de defensa aérea Patriot enviados por los Estados Unidos. Sin embargo, si Rusia lanza una gran ofensiva, las pérdidas bilaterales aumentarán rápidamente. Mientras Rusia se preparaba para el ataque, se produjeron explosiones desde el territorio de Crimea. Estas son las noticias de la región. El líder tártaro de Crimea dijo que se escucharon explosiones en el distrito Yankoy de Crimea y que se alcanzó el punto de munición ruso. Las explosiones acudieron el distrito de Achesankoy de Crimea. Según algunos informes, se alcanzó un punto de munición ruso en el pueblo de Maizke. El líder de la asamblea tártara de Crimea, Refat Shubarov, escribió inicialmente que la base militar rusa fue atacada en el pueblo de Kalay en la región de Yankoy. A las 7.41 de la mañana, actualizó esta publicación y dijo que se ha llegado a un punto de municiones, las explosiones se extienden por la estepa. Además de estas declaraciones, la agencia de noticias TAS de Rusia también confirmó que la munición había explotado en el norte de Crimea. Estas son las noticias de Ucrania, el otro posible comprador de la explosión. El ejército ucraniano no hizo comentarios sobre las explosiones. Sin embargo, Mikhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial, describió la situación en Crimea como una operación para de rusos. Escuchamos declaraciones similares de ambos lados sobre las explosiones que ocurrieron en el territorio del aeropuerto militar Saki cerca del asentamiento de Novo Fedorivka en Crimea el 9 de agosto. Habrá que esperar a la explicación de Ucrania para aclarar la situación. Sin embargo, dado que Ucrania es el principal receptor de las explosiones más frecuentes en Crimea en estos días, es probable que las declaraciones del líder de la Asamblea Tartara de Crimea, Refat Shubarov, sean correctas. Según la declaración de CNN, al menos siete aviones militares rusos fueron destruidos en el aeropuerto en relación con el reciente ataque de Ucrania al espacio aéreo militar de Saki. Esta situación, Rusia-2, fue la mayor pérdida de aviación en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras continúa la guerra con Rusia, Ucrania está tomando medidas para aumentar su poder en el aire. En este contexto, Ucrania aspiraba al MIG-29, del que se despidió Eslovaquia. La Fuerza Aérea Eslovaca retirará del servicio a los cazas MIG-29 a finales de agosto. Después de eso, Polonia y la República Checa protegerán el espacio aéreo de Eslovaquia hasta que Eslovaquia reciba los aviones de combate F-16 pedidos. Durante algún tiempo, hubo información en los medios de que Eslovaquia podría entregar MIG-29 a Ucrania. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. A principios de julio, el primer ministro eslovaco, Eduard Eger, dijo que su país podría enviar aviones de combate MIG-29 y tanques soviéticos a Ucrania, pero no se dieron detalles en ese momento. Como dijo el ministro, Eslovaquia está considerando actualmente qué hacer con ellos, pero aún no se han tomado las decisiones finales. Las negociaciones con los aliados están en marcha, lo que puede significar que Bratislava quiere apoyar a terceros países para reducir el riesgo político asociado con la transferencia de maquinaria. Eslovaquia había enviado previamente algunos de sus equipos a Ucrania para recibir apoyo. En entregas desde abril, el gobierno de Eger ha suministrado a Ucrania sistemas antimisiles S-300. Según la decisión del gobierno, el valor total de los misiles y repuestos ronda los 69 millones de euros. Parece que hay dos razones principales por las que Ucrania apunta a los MIG-29 después de los S-300. Primero, operan y están ubicados en un país vecino. En segundo lugar, provienen de una versión más nueva que las demás y han pasado por un proceso de actualización bastante simple que incluye principalmente sistemas de navegación, conectividad E y FF para llevar las máquinas a los estándares de la OTAN. La pregunta importante es, ¿cómo reemplazará a Eslovaquia al MIG-29? Como resultado de las negociaciones de Eslovaquia con los Estados Unidos, Eslovaquia ha anunciado que comprará 14 F-16 de Lockheed Martin por 800 millones de dólares. Según el comunicado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la República Eslovaca pagará un total de 800 millones de dólares por 14 F-16 Block 70. El trabajo se llevará a cabo en Greenville, Carolina del Sur, y se espera que esté terminado el 31 de enero de 2024. Al despedirse de los MIG-29, Eslovaquia reforzará su poder en el aire con el nuevo F-16 Block 70 que recibirá. El F-16 Block 70 incluye una nueva arquitectura de aviónica y actualizaciones estructurales que extenderán la vida útil estructural de la aeronave en más de un 50% con respecto al modelo anterior, así como actualizaciones de capacidad, en particular el avanzado radar Active Electronic Lease Canada Ray. Eslovaquia no es el único postor para el Block 70 F-16, también hay postores de Medio Oriente para estos jets avanzados. Según la declaración hecha por el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Turquía, con el fin de obtener y modernizar el F-16 lo antes posible, la delegación técnica del Ministerio de Defensa Nacional fue a los Estados Unidos por invitación de los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa Nacional indicó que se realizaron tres reuniones en Turquía en diciembre de 2021, febrero de 2022 y marzo de 2022 para el suministro del F-16 Block 70. El ministro de Defensa Nacional de Turquía, Hulusi Akar, anunció que se han iniciado estudios técnicos con Estados Unidos para la compra de nuevos aviones de combate F-16 y la modernización de algunos aviones de combate F-16 existentes. En su comunicado, el ministro Akar dijo, los F-16 que tenemos necesitan ser renovados. Se han iniciado los estudios técnicos tanto para el suministro del Block 70 Viper F-16 como para la modernización de algunas aeronaves de nuestro aliado estratégico, Estados Unidos. La tensión en el mundo sigue aumentando. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.